El jueves a las seis y media se reunirá en el Centro Documental José Luis Cano el club de lectura en torno al libro de Von Doderer, un asesinato que todos cometemos. En el Florida, a las siete y media de la tarde, habrá muestra de fin de curso de la Academia de Baile de Mar Clavijo. Además, el viernes a las doce del mediodía en el Centro Documental se celebrará una nueva entrega del ciclo de conferencias Viernes de Patrimonio, organizado por la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño, AEPA 2015. En esta ocasión habrá una conferencia a cargo de Cristóbal García San Palo, que hablará sobre las aves en nuestra comarca. Estas actividades se complementan con exposiciones permanentes como Zodíaco de Guillermo Pérez Villalta y en el Museo Municipal de Algeciras, Si te dieran alas y Maldita Valla, ambas de Blanca Orozco, además de Ciudades Invisibles de Javier Peinado y José María López Báez, una exposición que está colgada en la Sala Cajasur hasta el próximo 10 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!